Max, gracias y buenas noches. Buenas noches, Max. Buenas noches. Un Casanoticias grabó a un micrero que golpea en el suelo a un ciclista, pero el chofer de este bus se defiende y dice que el joven que viajaba en bicicleta lo agredió primero. El video evidencia la mala relación en todo caso, que muchas veces existe la convivencia de automodelistas, micreros y ciclistas en nuestras calles. Parece que la Vigro lo atropelló y lo tiró y algo pasó. Resuelto a entender qué pasa, el Casanoticias se baja del auto y graba la pelea que enfrenta a un chofer de micro junto a un pasajero en contra de un ciclista. Mutuamente ambas partes denuncian haber sido agredidos. El ciclista asegura haber sido hostigado por el solo hecho de circular por la vía. Sí, pero ¿quién es el de la micro? Él me empezó a insultar y a criticar. Me hicieron parar para bajar pasajeros, fue en el momento que el ciclista se retrocedió, volvió, tiró su bicicleta al pasto y se subió a agredirme a la micro. Yo lo único que hice fue defenderme. Pero la verdad es que la relación entre ciclistas y conductores de vehículos motorizados nunca ha sido fácil. El otro día solamente me tiró el auto encima de un taxista cuando yo tenía la preferencia. Generalmente se cruzan y hay que tener harto cuidado. En general trato de comportarme lo mejor que puedo. Yo ayer casi quedo pegado a un ciclista en mi auto y yendo absolutamente por una no ciclovía. No hay entendimiento. Hay automovilistas que no soportan a los ciclistas en la calzada, pero es cierto que no hay suficientes ciclovías para ellos. Y ojo que los que viajan en bicicleta también son imprudentes. Cruzan donde quieren, no respetan la luz roja o circulan contra el tránsito. Venía contra el tránsito. No, venía contra el tránsito. Ahí solamente no venía contra el tránsito. También tenemos deberes que tenemos que cumplir, ¿cachai? Yo ando sin casco ahora, debería andar con casco. Igual los ciclistas son bastante responsables en ese sentido. O sea, tengo que opinar los ciclistas no respetan las luces del tránsito, pasan con roja, andan por las veredas. Pareciera que la clave es el respeto. Ni autos, ni micros, ni ciclistas tienen una preferencia adquirida a la hora de circular por las calles. El ciclista es una persona absolutamente sin ley. Él actúa en la ley de la selva. Por un lado se muestra como un enemigo de los vehículos motorizados y por otro lado los peatones vemos a los ciclistas como un enemigo de nuestro espacio. Lo que pasa es que la vía de tránsito quedó obsoleta frente a la fuerte erupción de la bicicleta y de otras maneras de moverse dentro de las ciudades. Y para tener la mejor convivencia primero hay que tener una mejor normativa. La pelea registrada en una arteria de Puerto Montt terminó con una denuncia por parte del chofer de la micro contra el ciclista. Hasta el momento no hay denuncia en mi contra, por lo que yo sé, no hay contratación de lesiones ni nada porque nunca se le tocó, no se le pegó, no se le hizo nada. Eso sí, la línea suspendió administrativamente al conductor de sus funciones mientras se investiga el incidente. Otra consecuencia de una mala relación en las calles que por el bien de todos ya es tiempo de cambiar.